Cuba Información Bueno, vamos a continuar con el programa. Tenemos una noticia dolorosa, una noticia triste. Ha fallecido Juan Carrizo Esteves, quien fue rector de la ELAM, de la Escuela Latinoamericana de Medicina, y bueno, una de las almas de este proyecto tan maravilloso, que es la Escuela Latinoamericana de Medicina, de la cual estamos todos muy orgullosos. Así que vamos a hablar un poco de este asunto. Bueno, yo tuve la suerte inmensa de conocerla hace aproximadamente 10 años. La entrevisté allí en su oficina, en la Escuela Latinoamericana de Medicina, en la antigua provincia Habana. Realmente, bueno, pues, quien haya dirigido este proyecto, que es un proyecto símbolo de la solidaridad humana, internacionalista, de un país pobre, pero rico en solidaridad, quien haya dirigido este proyecto realmente ha tenido que ser una persona maravillosa, no puede ser de otra manera. Realmente, la Escuela Latinoamericana de Medicina fue una idea, bueno, fue una idea de Fidel, hay que decirlo, impulsada por Fidel Castro. Fue fundada en el año 1999. Juan Carrizo dirigía, era el rector de esta escuela, de esta universidad desde su comienzo, y la filosofía era formar a miles y miles de futuros médicos comunitarios, sobre todo en países pobres, en países del tercer mundo, pero también luego se extendió el ofrecimiento a estudiantes que tenían bajos recursos y no podían pagarse carreras, la carrera universitaria de medicina en Estados Unidos, por ejemplo. De hecho, bueno, hemos hablado con varios estudiantes de Estados Unidos, gente también increíblemente, bueno, pues, sencilla y, bueno, maravillosa, que agradecen a Cuba la solidaridad, porque esta gente está becada, o sea, no les cobran absolutamente nada, pero lo mismo que estas personas de Estados Unidos, pues hay gente de toda América Latina, de África, etc. Y, bueno, pues, fallecía esta persona, Juan Carrizo, este lunes pasado, recibió un homenaje de miles de personas, y, bueno, pues, unirnos un poco al dolor, ¿no?, porque realmente él ha sido uno de los padres de una idea verdaderamente revolucionaria, ¿no? Hay que recordar que mientras otros exportan marines y bombas, pues Cuba exporta médicos, ¿no?, exporta vida, y los medios quieren ocultar todo esto, lo tienen que silenciar, porque va en contra de todo lo que dicen sobre Cuba, ¿no? Sí, hay que, bueno, falleció este lunes, como tú has señalado, como dice la nota, realmente triste, de este prestigioso doctor, pues, justo cuando cumplía 64 años de edad. Es un hombre joven, con una destacada trayectoria docente, profesional, un formador, un educador, y, sobre todo, un patriota, un hombre íntegro, que ha recibido, pues, como no puede ser de otra manera, el pésame y el calor de muchas personas, de decenas y decenas de estudiantes, ya galenos, también graduados en esa ELAN, de diferentes latitudes. Es decir, que ha sido, bueno, un golpe inesperado, y, como dice la nota, pues, bandera de diversos países, y un eterno agradecimiento de estudiantes y galenos que han sido educados y preparados en este proyecto de la ELAN, pues, estaban presentes en la despedida del profe, como cariñosamente lo llamaban, ese ejército de batas blancas. Pues, sí, a iniciativa de Fidel, quien sino, el líder de la Revolución Cubana, que ha impulsado tantos proyectos y tantas, y ha luchado tanto para el desarrollo de la nación cubana, y, sobre todo, rescatar la dignidad del pueblo cubano en todo el quehacer, en todas sus manifestaciones, como hemos señalado anteriormente. Pues, aquí, en este eminente profesor, pues, tenía un paradigma, ¿no?, un bastión de todo lo que se está haciendo, de lo que es la solidaridad, y, sobre todo, una cosa, un concepto completamente diferente, un concepto de educación en cuanto a la profesión médica, muy diferente a lo que se conoce en, bueno, en el mundo capitalista, en el mundo occidental, en el mundo neoliberal. O sea, una medicina dirigida a los más favorecidos, y ese es el compromiso. El único compromiso, en este caso moral, de los estudiantes es prestar servicios allí, en aquellas zonas, en aquellas poblaciones desfavorecidas, sin tener en cuenta estos aspectos mercantilistas que hoy dominan la medicina, como casi todo, y corroe todas las actividades del cacer humano. O sea, que es un concepto diferente, donde los egresados tienen el compromiso moral de ir a aquellas regiones donde no va nadie, donde no van los médicos, estos médicos graduados en universidades latinoamericanas, con el patrón que ha impuesto las políticas del capitalismo, pues este es un concepto nuevo, donde cada uno está comprometido a ayudar a los demás con un concepto de solidaridad, con un concepto realmente humano, como debe asistir a esta tan noble profesión como es la medicina. Y en eso se empeñó el doctor Carrizo, y hay que decir que en esta ELAN, esta Escuela Latinoamericana de Medicina, pues ha formado a más de 10.000 jóvenes. Aquí, en nombre de la gran familia de ELAN, la doctora Nidia Teresa Cañas del Salvador, que fue egresada de la tercera promoción, aseveró, Profe, usted permanecerá en cada uno de nosotros, vivirá siempre en nuestros corazones, somos y seremos tu inmenso legado de la humanidad. Llegue también desde esta modesta trinchera, cuba información, nuestro pésame y nuestro reconocimiento eterno a una figura tan importante en la salud pública y en el pueblo cubano. Sí, desde luego su nombre estará siempre ligado al nombre de la ELAN, del cual fue uno de los almas de este gran proyecto. Y bueno, hay que decir que nosotros, es un tema que traemos a colación, el tema de la ELAN, porque nos parece curioso, nos parece realmente significativo el hecho de que un proyecto tan hermoso como este no tenga repercusión en otros países, sobre todo en los países ricos, que podrían ayudar de esa manera, por ejemplo, al desarrollo de los países pobres. A veces hemos tenido la posibilidad de ver en los medios de comunicación, aquí en Europa, como por ejemplo una caravana de solidaridad, de Telecinco, de algunos de estos canales, han ido detrás del Dakar y han curado a un niño que se encontraron en el medio del desierto, que tenía problemas de visión, y lo han traído acá a un hospital, acá en España, han seguido... 40 cámaras. Muchas cámaras, han seguido todo el proceso, y entonces, precisamente, una nación como Cuba, que está haciendo esto con miles y miles y miles de personas, sin embargo, es algo que no lo ven, o sea, están tan cegados, o sea, necesitan una operación para ellos mismos, para ver un poco qué está ocurriendo en el mundo, ¿no? Y llama mucho la atención que Cuba, haciendo esto con miles y miles de personas en muchos países del mundo, no tenga una repercusión en los medios, y sin embargo, todos los medios ponen su foco sobre cuando ellos lo han hecho con uno, y se han encontrado con dos, y es algo curioso. Y otra cosa que quería decir, que estamos viviendo un momento en el que, bueno, se está hablando de la privatización de hospitales, y la privatización de la medicina aquí en el Estado español, por ejemplo, o sea, ¿qué contraste? Por un lado, cómo prima el dinero en la medicina, cómo convierte a las personas en clientes, mientras que en el caso cubano, pues el cubano sigue siendo un paciente, que es algo que en el mundo se está perdiendo mucho, y que el cubano tiene esa suerte de llegar al hospital y saber que el médico no le va a poner el tratamiento más caro o más barato, sino que le va a poner de verdad el tratamiento que lleva. Y a veces, en muchas ocasiones, utilizando todo tipo de recursos, porque en la medicina cubana se utiliza desde la acupuntura, la medicina verde, o sea, es decir, no hay dogmas, se utiliza todo aquello que sea necesario para curar, la medicina oficial, digamos, más clásica, de todo. Lo que decía Lázaro, y cuando hablábamos, yo me acuerdo, cuando hicimos un documental sobre la Escuela Latinoamericana de Medicina, y hablábamos con los estudiantes, que además, por cierto, no había que buscarlos. Íbamos ahí con la cámara y al primero que venía, todo el mundo decía más o menos lo mismo. Y es que estaban aprendiendo en Cuba no tanto a ser buenos profesionales, que también, sino sobre todo a ser el concepto de la medicina humanista. o sea, aprendían más humanismo que medicina, aunque por supuesto, por supuesto, están muy bien formados e incluso con buenos medios, etcétera. Pero lo que sobre todo aprendían en Cuba es a ser buenas personas y buenos médicos a la vez, o buenos médicos personas, ¿no? Y eso lo comparaban muchas veces con el concepto de medicina que había en sus países, ¿no? Esa medicina un tanto mercantilizada. Claro, porque por lo general en la mayoría de los países capitalistas ser un médico te da un estatus de vida y claro, no es lo mismo ese médico que es una persona que socialmente tiene un estatus, ¿cómo puede atender a una persona que quizás si es una persona de bajos ingresos pues siempre se crea como una especie de distancia entre uno y el otro? Sin embargo, el médico cubano tiene esa peculiaridad, es un médico que no está encumbrado sobre un montón de dinero y está mucho más cerca del paciente. Entonces, de todas maneras, quieras o no quieras, el tipo de trato y de cercanía, no solo que le dé el médico al paciente, sino la manera en la que el paciente se siente con el médico cubano. Es algo que es una relación que se da en Cuba y que, bueno, es muy difícil de ver en otros lugares del mundo. No, de hecho, no la vemos aquí. Aquí mismo en el Estado español no es difícil, es que no la vemos, no la vemos en ningún sitio cuando uno ve que, bueno, en el caso nuestro, en el caso de Cuba, uno percibe y constata que el paciente, o sea, el médico, todo el sistema de salud está en función del paciente, está en función del paciente, incluso la cercanía, como tú señalas, el trato, te explican, explican cualquier proceso de salud, te lo explican, te lo detallan todos los menús y eso no lo vemos aquí. Y en el caso de la Escuela Latinoamericana de Medicina, hay un dato que hay que decirlo, gratuitamente están estudiando y se están formando estos estudiantes de diversas latitudes del mundo. Se creó con un objetivo esta iniciativa fiel, sobre todo de preparar a profesionales de la salud con este nuevo concepto, como hemos dicho, también para asistir a zonas de desastre, de desastres naturales, etcétera, etcétera. Pero toda esta formación absolutamente gratuita. O sea, yo creo que es un ejemplo, pero extraordinario, de lo que es la solidaridad humana y lo que es también la política en función del ser humano, del beneficio, del bienestar del ser humano, no solo Cuba, de Cuba, sino de aquellas regiones del mundo que son muchísimas, donde hay tantos seres humanos olvidados, desplazados y excluidos de estos sistemas neoliberales, capitalistas que pretenden imponer y ser humano. y y y y y y y y y